vamos a ver que rollo como mientras iniciamos una partida este de que pedo este lo hacemos así no, gracias si me lo traje, no me lo traje no, no me lo traje no, no me lo traje prepárense rápido, la batalla comenzará ¿por qué? donde fue donde? se me hace que sí lo mandé No No Lo averiguaremos eso que fue y 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 ya está. 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 ya está. y 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 ya está. está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 y ya está. 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 mira. ya está. 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 está. ya 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 está. está. ya 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 está.